Hola, les saluda Carlos Velasco, director de la liga Central Valley Promises. Es una liga competitiva para niños y jugamos aquí en Clovis, California. Hemos llegado a la conclusión de la temporada del verano. Ha habido más o menos 30 equipos en 5 categorías diferentes. Categoría 2015, 2014, 2013, 2011 y 2009. Hoy fueron a finales en todas las categorías. En la categoría 2015 jugó Gallos contra Zen Fresno. Bueno, siendo el ganador Gallos, campeones. En la categoría 2014 jugó FC Fresno Academy contra California. Y el ganador fue FC Fresno Academy. En la categoría 2013, 2012, la final se jugó entre California y FC Fresno Academy. Siendo ganador de California, fue un partido muy reñido. Fue a los penales. ¡Fue a los penales! 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 Fue un partido muy emocionante con los padres y los jugadores Los entrenadores todos muy emocionados Es una experiencia muy buena ver a los niños competir Disfrutar del fútbol y bueno, ganó California, felicitaciones para ellos En la categoría 2011, la final fue entre FC Fresno Academy Contra South Valley United Un partido también muy fuerte, apretado al principio Al final ganó South Valley 3 a 1 Y en la categoría 2009, se jugó la final entre Madera Magic Y CBP Central Valley Premier de Visalia El ganador fue Central Valley Premier Ha sido una temporada muy buena para los niños Ha habido mucho calor, pero los chicos han estado aquí, han disfrutado Creemos que han aprendido a competir mejor Y todos estos partidos les ayudan a seguir creciendo como futbolistas Como personas Y también prepararse para la temporada que viene ahora en el otoño Nosotros vamos a seguir con nuestra liga en otoño Vamos a hacer una liga de agosto a octubre Para equipos interesados tenemos categorías de 4 contra 4, 7 contra 7 y 9 contra 9 Si quieren información de la liga me pueden llamar al teléfono 636-284-0904 Mi nombre es Carlos Velasco Y bueno, invitamos a la comunidad a seguir apoyando la liga La liga va creciendo, ya son dos años Y cada vez vienen más equipos a competir Lo que es bueno Hay un buen ambiente Y como siempre queremos que el deporte sea para los niños Que lo disfruten, que los padres apoyen Que los entrenadores eduquen Para que esto sea una experiencia de desarrollo para los niños Esa es nuestra visión Muchas gracias por todos Y estaremos en contacto Soy Coach Ruben, estoy aquí con Coach John Ganamos tercer lugar en el campeonato aquí El Fresno He Queremos dar las gracias a Carlos por invitarnos a venir a jugar Y gracias a todos los papás y a todos los jugadores Por el gran juego y ganamos el campeonato Championship guys ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Cruz Soy el coach del California C ¡El nuevo campeón! Bueno, soy Beto El coach del CVP Elite 2009 Y estos son nuestros jugadores Quedamos campeón Cristian, Angel, Aiden, Omar, Nathan, Natanio, Ramon, Cheo, Jacob, Kiki, Benji, Matias, Diego, Valerio Quedamos campeones, Semos del Valle y Semos de Venemos de Vaiselia Ok, you guys get to the trophy And then you guys do your cheer Are you ready? G positive G positive